FUNEBRIA AFROCOLOMBIANA Despedida del maestro Manuel Zapata Olivella La comisión consultiva afrobogotana y el comité organizador del evento presentan FUNEBRIA AFROCOLOMBIANA en honor a Manuel Zapata Olivella Los afrocolombianos residentes en Bogotá Con el apoyo económico del Ministerio de Cultura Y la orientación de un comité formado por dirigentes afrobogotanos Se propuso realizar un homenaje al médico, escritor y poeta Manuel Zapata Olivella Con cantos, danzas, redoblar de tambores, invocación de rezos y lotanías Así los afrocolombianos suelen despedir a sus muertos en distintas regiones de la geografía patria La venada que veremos a continuación corresponde a la última noche del novenario Conocida en el argot afrocolombiano del Pacífico como la última novena Esta estuvo muy concurrida y contó con la presencia del doctor Teodoro Rodríguez, consejero nacional de cultura También asistieron importantes artistas y líderes afrocolombianos Amigos nacionales y extranjeros Al igual que una representación de la familia Zapata Olivella Este evento se inició a las 8 de la noche y terminó a las 5 y 30 de la mañana Con el levantamiento de la tumba tal como es la tradición En este alto fúnebre podemos apreciar diversos aspectos propios de nuestra cultura La programación inició con el ofrecimiento del evento por parte de la señora Sirena Rovira de Córdoba Miembro del Comité Berenizador En su fase inicial, el acto contó con la participación de Ricardo Hurtado y María Isabel Córdoba Presidente y Secretaria de la Comisión Consultiva Afro-Bogotana, respectivamente De igual manera, Jairo Zapata, Amil Cargallan, Eudes Asprilla, Julio Tavares y Catalina Huat Hacen remembranzas sobre el fallecido También hubo tiempo para evocar alguna remembranza sobre la vida del maestro El componente religioso estuvo representado por el rezo del Santo Rosario Con sus respectivos misterios y latanías Una celebración eucarística con marcada caracterización de la idiosincrasia afrocolombiana Cantos de alabaos Simbología en torno a los objetos decorativos del altar Y el sentido del ritual fúnebre de la cultura afrocolombiana Ecos de tambores, mezclados con el canto y la danza Son elementos que no pueden faltar en la vida Y mucho menos en el ritual de la muerte de los afrocolombianos Como señal inequívoca del vínculo que los une con sus ancestros africanos Se pudo sentir la presencia del maestro Manuel Zapata Olivella A través de una grabación Que permitió una vez más afianzar el acervo afrocolombiano Por el cual él siempre luchó En esta ceremonia simbólica No podían faltar las actividades líricas Como juegos denominó Naipe y Parqués Que de igual manera Obligaron el compartir de la exquisita gastronomía Mientras se conversaba animadamente Algunos poetas quisieron rendir homenaje póstumo al maestro Declamando sus poemas favoritos Aquellos que en vida le hicieron feliz Y que ahora, con toda seguridad Ha escuchado desde la eternidad No son muertos Los que en un se calma La paz difundan de la tumba fría Muertos son Los que tienen muerta el alma Y viven todavía Con el apagado de las luces Y el levantamiento de la tumba En medio de cantos Como levanten la tumba Se retiraron todos los objetos utilizados Durante la última novena De esta manera Y según el mito agrocolombiano Será paso para que salga el alma Y no se quede penando en el recinto